Yo les voy a contar una cosa que solo van a saber ustedes si los que están viendo esto, ¿no? Y ya conmigo, o sea, las que les pasó me van a perdonar y bueno, después me castigarán. En esa época yo no participé en ese proceso porque ya estaba muy embarazada, no dejaban que tirar los aviones. Pero las compañeras que asistieron, había unas compañeras como de 50 años para allá, otras un poquito más jóvenes y guapas y como éramos más bien pocos invitados a Cuba, pues las tres llegaron, mujeres indígenas se van a llevar al aeropuerto en Cuba y decían, bueno, pues aquí está llegando como mucha mujer colombiana, bonita, ¿qué viene? Y otros de los funcionarios allá decían, no, es que las mujeres están llegando aquí como que a trabajar. Ah, como ustedes ya saben, si no es lo que es, una de las compañeras de a la más mayor me decía, pues yo, si a mí me van a estar porque me van a pagar y eso, pues, que mal ha dado, ¿no? Pero el tema es, no podían decir aquí estaban, aquí estaban llegando a Cuba, porque es que no es que estuviéramos los más invitados. Y estaban llegando a Cuba y tocaba aguantarse lo que quisieran decir en el aeropuerto, pues justamente porque no estábamos hablando ni por nosotras unidas, ni por nuestras organizaciones, sino que teníamos que garantizar que el acuerdo, que el capítulo ético quedara en el marco del acuerdo. Entonces, sí, efectivamente llegaron a los temas más complejos, pero ya, digamos, en las tres páginas que quedaron en el marco del acuerdo, yo creo que los temas más complicados fueron el tema de la protección territorial y el tema del reconocimiento de las autoridades cérdicas. Particularmente, y lo hablo desde la experiencia, pues, a Prodecerdiente, el reconocimiento de la Guardia de Cimarrona como autoridad de Código de Economía. Eso quedó en ese panunífero ahí. Y eso fue una de las prácticas culturales que se percieron y desaparecieron en el marco del conflicto en muchas zonas. Y que quedaran en los acuerdos era decirle al mundo, hay prácticas que son fundamentales en el desarrollo de la cultura progresista. Y el reconocimiento de la Guardia de Cimarrona es una de ellas. Por eso, un poco cuando vi que estaban representantes de la Guardia Indígena, como siempre me siento muy orgullosa de verlos, y de saber lo que estaban haciendo y la organización que estaban haciendo en el lugar, pero también de tres motores y dónde está la Guardia de Cimarrona. ¿Por qué? Porque esa falta de representatividad, pues, es consecuencia de todo este conflicto, se ganó en los acuerdos de La Habana, pero es necesario hacerlo el día y el día de todo el espacio.